¿El príncipe Harry y Alexander Skarsgård juntos en una competencia amistosa? Tan el palacio de Buckingham conoce True Blood como suena. ¿Pero qué exactamente hace el cuñado de la duquesa Kate en un rally con este sexy vampiro de la televisión? Les revelamos la razón de su competencia y el difícil clima que ambos tendrán que sortear para ganarla, hoy en ¿Quién hizo qué? El Polo Sur está a punto de recibir una ola de calor y lo hará en la forma del príncipe Harry y Alexander Skarsgård, quienes viajarán a la inhóspita zona como parte de un reto de caridad, hablando de calentamiento de los polos. ¿Pero qué exactamente es lo que sucederá entre estos dos aparentemente no relacionados personajes? La realeza británica se une con la realeza de la televisión para llevar esperanza a los soldados heridos durante la guerra y lo harán a través de una competencia que junta a Estados Unidos, Inglaterra y Canadá en un mismo e intenso rally. ¡Oh la la! La competencia de la cual Harry es promotor lleva a tres equipos al Polo Sur con una idea en mente. Es un reto físico incluso para los más atléticos. Los equipos compiten jalando trineos. Su tenacidad para terminar en temperaturas menores a los 10 grados bajo cero y vientos de 80 kilómetros por hora ofrece una esperanza simbólica a los soldados que han sufrido heridas de guerra. Muy predicando con el ejemplo. Por cierto, la carrera sucederá este mismo mes de noviembre. Vanessa Hutchins, acusada de probar cocaína durante el Festival de Música Coachella, ella se defiende y dice que no es cierto, que la sustancia con la que fue captada no era otra cosa más que chocolate blanco. ¿Será? No podía más que reír. Es increíble como a la gente le encanta inventar historias de la nada, aseguró la Spring Breaker en entrevista. Soy humana como todo mundo. Estoy consciente que hay quien me toma como modelo a seguir. Cuando cometo errores, no lo hago a propósito y continuamente me empujo a ser una mejor persona. ¿Nuestra respuesta? Clap, clap. En la misma entrevista, Vanessa H. asegura que una de sus metas en la vida es ganar un Oscar. Ya saben lo que diría Magneto. Vuela, vuela, que no te hace falta equipaje. Cara Delevingne podrá ser la It Girl del momento, pero eso no significa que esté en busca de su It Boy. De hecho, de acuerdo a lo que la top model ha confesado, simple y sencillamente ya está cansada de los hombres. Ya estoy a harta de los niños. ¿Son tan desesperantes? Yo quiero comportarme como el niño. Quiero ser la fuerte de la relación. Hablando de... llevar los pantalones. A todo esto, estas declaraciones nos llegan justo después de que rumores comenzaran a correr en internet asegurando que Cara Dele y Harry Styles de One Direction estaban manteniendo un noviazgo secreto. Parece que no. Por lo pronto, la modelo a la que han llamado la nueva Kate Moss se encuentra en Fashion Week, New York, un evento al que ella misma ha descrito como horrible. Y lo ha hecho por la cantidad de trabajo que requiere. Y con este Runway Catwalk nos despedimos. Esto fue ¿Quién hizo qué? Nos damos click la próxima semana. ¡Gracias!